Música Es que eso te explico Para que seas bacán de verdad Tienes que ser hincha de Barcelona Sí o sí ¿Y? ¿Te quedaron más papas? No Aunque sea feíto Y un poco pobre Y hasta aburrido Me gusta Sí Si es bacán Está bien No creo que Nueva York sea mejor que esto No Nueva York le faltan todos estos árboles Y toda esta libertad Y toda esta gente bacana Toda esa people bien ¿Me entiendes? Sabes Me gusta este lugar Me podría vivir aquí yo Me pongo en una escuela de Kung Fu Vienes a jugar conmigo todos los días Comemos Comemos Ya pasamos bacán todo el día Bacán ahí Cagándonos de risa ¿Quieres vivir conmigo? No No